Bueno, la cuestión es lo siguiente. Anoche, tipo 11 y media, 10 y media, por ahí, apareció un video en que no es un tráiler, no es la presentación oficial de la cárcel de Puente Viejo, de la nueva cárcel del Marginal. Y como no lo iba a hacer ayer a las 12 de la noche, perdónenme, pero no, decidí hacerlo ahora y verlo con ustedes. No sé si ustedes lo hicieron, pero lo voy a ver junto a ustedes y lo vamos a ir analizando. Estoy seguro de que tiene un montón de cosas y de detallitos. Ya arranca con Juan Minujín y con Nico Furtado, así que dale que vamos. Impresionante. Bueno, ahí están los dos. Un año de espera por la pandemia, estoy entrando por primera vez a Puente Viejo, la nueva cárcel del Marginal 4. El trabajo que hicieron el equipo de producción, de dirección, de fotografía, de arte, para ambientar esta locación. ¿Es Flavio de Mendoza el de la camiseta? Así que espero que disfruten tanto como nosotros la nueva temporada del Marginal. ¡Vámonos más! ¡Sí! ¡Dale! ¡Oh! ¡Copyright! 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 Esa parte, bueno, vamos a cambiar la música. ¡Copyright! Y sí, me van a notar. ¡Uh! ¡Pará, para, para, para! Mirá vos cómo construyeron todo. Mirá vos cómo están haciendo... ¡Pará! ¿Volví un poquito para atrás? A ver, vamos de nuevo. A ver. La entrada a la cárcel. Calculo que así la encontraron la cárcel. Y ahora vamos a ver cómo la van a ir construyendo. Esta es la parte del patio donde se encuentran Pastor y los Borges al principio. Ajá, mirá. A la velocidad a la que están construyendo y en el medio de una pandemia es para sacarse el sombrero con la gente de la producción del Marginal. A la gente de arte. Mirá. Erguidos y levantaron la cabeza porque se acerca el día de vuestra redención. ¡Apa! Mirá ese Jesús. ¡Uh! ¡Pará! Me pasé eso. Mirá que la gente de arte también. Bueno, está de vuelta Jesús acá. Los reclusos. ¿No deberán permanecer en los sectores establecidos por la autoridad? ¿No podrán mudarse de celda? ¿Deberán respetar los horarios de comida y higiene? Bueno. O sea, básicamente todo lo que nunca hicieron todos los personajes del Marginal. Bueno, a ver, pará. Esto sería como la parte central. Calculo que esto se ve siempre en las películas, viste, que gritan. Pero me parece que acá es la parte donde entran con el camioncito en la temporada anterior. Mirá, va a haber una biblioteca. Mirá, igual que en la anterior. Bien. Va a haber un lugar como de recreación mental para los reclusos. Así como lo que tenía Emma en la anterior. Estudiar es el mayor acto de rebeldía, dice. Vemos la parte de la administración de la cárcel. Calculo que esta la vamos a ver muy bien. Acá es donde va a estar el nuevo director de la cárcel y donde Antín va a querer meterse. También tiene una especie de panóptico para mirar para abajo. Fui muy... Mirá, una capilla. No sé si en la anterior teníamos. No teníamos capilla en la anterior. Acá sí parece que vamos a tenerla. Vamos a tener una iglesia adentro de la cárcel de Puente Viejo del Marginal. Muy bueno, muy bueno sumar esto porque en las cárceles normalmente hay. Seguimos adelante. ¿Había una botella cortada? Me pasé la botella cortada, ¿eh? Pará. Bueno, no importa. A todo esto. Si quieren ver el tráiler entero, yo les voy a dejar los links acá abajo. Pero bueno, esto es justamente para analizarlo. Uy, un cangrejo. ¿Qué dice? El amor por principio, el orden por base, el progreso por meta. Ah. ¿Qué? Suscribite. Ya. Suscribite ya por ese cangrejo. Nada más. Cangrejo medio raro. Mirá. ¿Cómo será lo bien que está, que confío en el equipo de arte? Que no sé si eso lo pintaron ellos o ya estaba pintado de la cárcel anterior. Calculo, mirá. Es el comedor. La cocina. La parte de las duchas, los baños. Bueno, todo esto ya debe haber estado. Juegos de mesa, en serio. Mirá, tienen para jugar el carrer de mente. Bueno, muy parecida a la cárcel anterior, pero bueno, calculo que es la estética que quieren darle. Pero tiene lugares nuevos, como ya fuimos viendo. Pabellones. Mirá, está Pugliese, Pugliese, Pugliese. Carlos Gardel. Tenían que pintar a Pugliese, sí o sí. La Sub-21. ¡Claro, padre! ¡Claro, padre! La Sub-21. Y si todavía no viste el video que confirma que César va a estar, acá te lo dejo. Te lo dejo acá arriba. A ver si podemos sacar algo más de info de la Sub-21 acá. Vamos a ver. Está bueno todo esto. Me gusta, me gusta que hayan hecho el recorrido. La Sub-21, Gauchito Gil. Hay un pitufo. No, la Sub-21, eso lo voy a tener que censurar. ¿Qué dice? La barrera. Calculo, mirá, mirá. Esa parte donde están todos, ahí. Muy bueno. El patio de nuevo. Una torre. Ojo con esa torre. Mirá, Servicio Penitenciario de Máxima Seguridad, Puente Viejo. Para, volvemos para atrás. Se lo vio a Juan Minujín y a... Y a Nico Furtado en esta parte. A ver. Seguimos. Ah, bueno. Este es el patio. Esa torre, tengo la sensación de que algo, algo, para algo la van a usar a lo largo de la temporada. No sé si no van a tirar a alguien de allá arriba. De vuelta a las mismas cárceles. Las mismas reglas. La parte de la lavandería. La lavandería de la cárcel. Y ahí termina. El Marginal 4. Nuestro padre. Claro que sí. Claro que sí. En Netflix. A ver si ponen alguna fecha. No. Netflix. Próximamente. Nada más. Me gustó. Me gustó mucho. Me gustó muchísimo que Netflix esté haciendo esto. El tema de mostrar las diferentes partes de la cárcel. Primero presentarlo con Juan Minugín y con Nico Furtado. Que son los grandes íconos del Marginal 1. De la primera temporada del Marginal. En realidad el personaje principal iba a ser pastor. Como todos saben. Pero Diosito tomó tanta relevancia con la gente. Que empezó a preponderar muchísimo más. Y por otro lado. Mostrar los lugares nuevos de la cárcel. Me parece genial. Porque ya sabemos que esta vez va a haber una capilla. Está la Sub-21 adentro de la cárcel de Puente Viejo. Sabemos un montón de cosas. Les voy a dejar los links para que puedan ver el video bien ustedes. Si tienen ganas o comentar acá abajo. En la descripción. Y además pueden ver un montón de videos por acá. Del Marginal que hice. Que ya hay hechos con la confirmación de todo y todas las cosas. Y además pueden poner por acá. Y apretar la lista de reproducción. Y ver todos los videos que tengo hechos sobre el Marginal. Tengo desde entrevistas a los personajes del Marginal. Tengo entrevistas a Tubito, al Pantera. Tengo una entrevista con César, con El Morcilla. Todo eso está acá en esta lista de reproducción. Así que pueden entrar ahí. Y además suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.